de manera normal o estándar los lectores de código de barras después de que nosotros interpretamos o leemos un código ejecutan la tecla intro de nuestra computadora es decir después de que leemos el código el cursor se baja un renglón o una línea y así cada que leemos un código se ejecuta la función de la tecla intro y se va bajando de renglón o de línea pero hay ocasiones en las que necesitamos que en lugar de que se ejecute la tecla intro enter se ejecute la tecla tabulador esto porque hay algunas aplicaciones o programas para punto de venta requieren que así sea que en lugar de pasar al siguiente renglón se pase a la siguiente columna si alguna vez te ha pasado esto y requieres configurar un lector para esa función en esta ocasión nosotros ahorita te vamos a mostrar cómo lo puedes hacer comenzamos primero vamos a destapar y a conectar nuestro lector de código de barras en esta ocasión vamos a utilizar un lector de la marca honeywell el modelo es hh 360 recuerden que nosotros sugerimos que utilicen normalmente lectores de código de barras de marcas comerciales aquí en méxico ya que son los que normalmente si traen toda su documentación para poderlos configurar de manera normal y no tener problemas con el detalle de que no tengamos los manuales de configuración este es el lector es un lector de conexión usb este su cable de conexión este conector va en la parte de atrás de nuestro lector y obviamente este otro usb va en un puerto usb de nuestra computadora puede ser cualquier puerto el lector se instala solito sin necesidad de que nosotros hagamos alguna configuración especial y de hecho por ejemplo para probarlo nosotros ahorita vamos a abrir aquí el blog de notas vamos a tomar algún producto para leer y como ven lee bastante rápido sin embargo ahorita lo que vamos a utilizar nosotros para hacer este estas pruebas del enter o el tabulador va a ser la aplicación de excel primero voy a leer este código para que ustedes vean la función que les comentaba que de manera normal o estándar trae nosotros leemos el código y lo que va a hacer es introducir el texto de nuestro código y bajar del renglón si se fijan ahí está bajando de línea y así cada que le damos nosotros un código de barras lo que va a hacer el el lector es bajarse de línea lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro manual de programación bueno el manual de programación del de nuestro lector y buscar la función de adicionar la tecla tabulador o la función de tabulador recuerden que estos códigos que vienen en su manual de programación no son códigos de práctica es decir si ustedes toman su lector y simplemente empiezan a leer estos códigos para ver si funciona su lector se puede desprogramar y puede dejar de leer los diferentes códigos entonces sugerimos que no lo hagan a menos que vayan a programar una función determinada como les comentaba en su lector en su manual de programación lo que tienen que buscar es una función que diga adicionar tabulador o apta de hecho aquí la tenemos aquí está la función a tap su fix y esa es la función que nosotros tenemos que leer para que para programar el lector y que ahora en lugar de que baje un renglón después de leer cada código avance una columna entonces lo único que vamos a hacer va a ser leer ese código y si se fijan o si observan de hecho el lector emitió un sonido diferente al que normalmente hace cuando nosotros leemos un código aquí vamos a leer el código de barras y como ustedes pueden observar ahora en lugar de bajar un renglón lo que hizo fue avanzar una columna voy a leer nuevamente y avanza una columna si voy a bajar yo manualmente un renglón voy a leer cualquier otro código por ejemplo alguno de los que vienen aquí en la misma caja de lector y hace lo mismo se baja perdón se baja en vez de bajar avanza una columna y así con cualquiera de los códigos que yo lea va a hacer lo mismo va a avanzar una columna en lugar de bajar un renglón ahora si yo quisiera regresar mi lector a la función de que después de que lea un código de barras baje de renglón baja la siguiente línea lo que tengo que hacer es buscar en mi manual de programación una función que se llama cr o carrera retorno carrera retorno son las siglas de retorno del carro y esas siglas son las que hacen la función de la tecla intro o enter en es en este caso la podemos ver aquí adicionar cr su fix dice y lo único que tenemos que hacer es leer ese código se observa o si escucharon más bien emitió otro sonido el lector y ahora sí si nosotros comenzamos a leer nuevamente un código en vez de avanzar una columna lo que va a hacer es bajar un renglón sí y ahora sí no importa el código que leamos va a ser la misma función después de leer va a bajar un renglón ahora hay ocasiones en las que nuestro lector no trae ninguna de esas dos configuraciones no trae ni la tecla intro ni la tecla tabulador viene sin ninguna configuración de ese tipo y también nos han a veces llamado clientes porque tienen ese problema ya que el lector si no viene configurado con la tecla intro tabulador lo único que hace es encimar la lectura de los códigos en el mismo renglón para mostrárselos ahorita voy a limpiar aquí los códigos que ya leímos les voy a mostrar qué es lo que hace cuando no trae ninguna configuración de esas yo ahorita voy a leer igual unos códigos y van a ver que no va ni a bajar ni avanzar ni a bajar un renglón ni avanzar una columna lo que está haciendo es colocar el texto del código en este caso los números del código en el mismo renglón si yo aquí le doy la tecla intro se pasa al siguiente renglón pero tiene aquí cargados todos los códigos es decir nunca avanzó ni un renglón ni una columna yo puedo seguir leyendo códigos y lo único que va a hacer va a ser es amontonar los todos en el mismo renglón esto causa un problema porque a veces las aplicaciones o programas para punto de venta que nosotros utilizamos requieren que después de leer un código haga una función ya sea un ente o un tabulador entonces si ustedes llegan a tener este problema lo único que tienen que hacer es leer el con el leer el sufijo o el código que ustedes requieren lo que su programa su aplicación requiere ya sea el de adicionar la tecla enter o adicionar un tabulador de manera normal o más bien de manera más común la tecla que más se utiliza es la del enter o intro para que después de que nosotros le damos el código se baje del renglón y pase al siguiente campo como pudieron observar programar un lector de código de barras es bastante sencillo y bastante rápido siempre y cuando tengan ustedes el manual de programación que les proporciona el fabricante dentro del empaque de su lector de código de barras nuevo por eso normalmente nosotros recomendamos utilizar lectores de comerciales aquí en méxico preferentemente de marca ya que estos pues tienen la garantía de que si van a incluir sus manuales de programación y de que y de que si no los incluyen físicamente en la caja ustedes pueden entrar a sus páginas oficiales de los fabricantes y descargar los manuales para poder realizar este tipo de configuraciones pero adicionalmente también van a tener la garantía de que la lectura es más agresiva es más eficaz y de mejor calidad que otro tipo de lectores les voy a dar un ejemplo normalmente los lectores sin marca o genéricos la verdad es que tienen que estar ustedes batallando mucho para leer algún código de barras y en el caso de estos otros lectores de marcas comerciales y de mejor calidad ustedes van a poder leer de manera bastante rápida y como les decía muy agresiva los códigos además incluso tienen los pueden leer desde mayor distancia por ejemplo yo voy a poner aquí una regla de 30 centímetros y voy a poner voy a tratar de leer el código desde estos 30 centímetros desde esta distancia de 30 centímetros miren cómo es bastante rápido incluso hasta un poquito más de 30 centímetros y sigue leyendo entonces esa es otra de las ventajas que tiene utilizar un lector de este tipo o de marca comercial en este caso la verdad es que les recomendamos mucho estos lectores de la marca honeywell por el momento es todo esperamos que les haya sido de utilidad este vídeo si fue así por favor les pedimos que le den like a nuestro vídeo que se suscriban a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y